En el marco de la celebración de los 30 años de la empresa Multinza, se realizará este jueves 14 de marzo un segundo foro sobre la transición energética. Decidimos en el marco de los 30 años de Multinza darle ese regalo a la ciudad de Barranca Bermeja, que es darle continuidad a un foro que inició hace dos años que se llamaba Transición Energética, como para conocer las primeras bases de este tipo de tecnología y de estas novedades. Y ya en esta segunda edición hemos decidido darle un nombre que se llama Innovación para la Transición Energética. Carlos Ahumada, gerente financiero de Multinza, resalta la importancia de este evento para Barranca Bermeja e invita a la comunidad a aprovechar estos espacios de información sobre la innovación para la transformación energética. Ya en esta segunda edición hemos decidido darle un nombre que se llama Innovación para la Transición Energética. Entonces vamos a ver desde diferentes aspectos como lo público, lo privado, los gremios, el mismo ICP, están adelantando y que están haciendo todos en temas de transición energética, el cual es un tema muy importante, no solo para el futuro, sino para el mismo presente de la ciudad. Se recuerda a la comunidad barranqueña la invitación a participar del foro de Multinza, en donde se hablará de la transición energética. Este se llevará a cabo en el Hotel Pipatón desde las 8 hasta las 11 de la mañana del próximo jueves 14 de marzo.